Subnautica Subnautica Vamos a continuar, vamos a seguir la exploración Vamos a seguir sobreviviendo Vamos a seguir mojándonos en el agua Porque es de agua, no hay más Así que vamos de una vez Vamos a buscar más titanio Vamos a escanear cosas Y vamos a agarrar otro de estas cositas para Vamos a escanearlo de una vez No sé para qué, pero vamos a escanearlo Vamos a agarrar dos para otra batería Y vamos a... Ya lo agarramos En realidad no sé para qué lo quiero escanear Pero lo que queremos escanear en realidad Son... No sé en qué dirección estaban Eran a este lado creo Vamos a escanear lo que podamos Vamos a escanear estas bolas también Porque no sé qué son, pero... Trampa gravitatoria Acá había otras Ya tengo esas, pero... Si escaneo esas que ya tengo ¿Dónde estaba? Había una aquí adentro Me va a dar titanio Y había otra acá Y acá había un fragmento El Zigglight Ah no, beacon Bueno, al menos me va a servir para poner... Ah, pero no más es uno Para poner marcas No me exigeno Y vamos a ver si podemos escanear algo por ahí Debe seguro Voy a dar algo por ahí Ah... Ok, con eso Ah... Vamos a escanear esto Ah... Espérate, espérate Algo como... Ah, ahí está Zigglight ¿Cuántos son? Me falta otro Debe estar por aquí en alguna parte A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, pensé que me iba a dar... Ah, eso es lo que tenía que hacer ¿Y esto no lo puedo hacer eso? No Oxígeno Vamos a agarrar oxígeno Allá hay más cosas Vamos a agarrar allá Esto de aquí No creo que esto de aquí no Pero esto de aquí sí ¿What? Ah, lo puedo convertir en titanio Ya me acordé Ya me acordé Esto no sé si en realidad puedo hacer nada Ah, nomás lo puedo escanear Es pararte de la Enciclopedia Supongo De nuestra tableta Vamos a agarrar este de aquí Lo puedo escanear Lo vamos a escanear No te pases Ah, oxígeno Necesito encontrar el siglet Aquí ya estuve Ok, tenemos que entrar para otro lado ¿Qué es eso brillante de ahí? Oh, de verdad Es verdad Lo podemos cortar ¿Qué es eso brillante de ahí? Vamos a ir a la No quiero tirar nada Uno de vidrio Necesitamos plata también Para otro El siguiente tanque No, de aquí nada Ya tenemos el cuchillo La lámpara La batería Sí, sí, sí Cierto, cierto, cierto Cómo era la batería Aquí Batería ¿Esto qué ocupa? Oh Dos baterías Powercell Ah, no era lo que pensaba Ok Vamos a hacer la batería Y vamos a hacer ¿Qué dijimos? La lámpara Ok La lámpara Con la lámpara La vamos a poner En el 4 Y Vamos a hacer Eso Y vamos a hacer Este también otra vez No sé si Tal vez haga uno de esos Vamos a hacer Vamos a hacer uno de esos Porque tengo bastante Ahorita Bastante Titanio Y Vamos a guardar Esas cosas ahí Y tal vez Haga otro Tal vez no Haré uno de estos Los tengo Pero en realidad Lo que quiero hacer Es No Fibermesh Necesitamos Comprar Comprar Encontrar Plata Para hacer ese Ok A ver Que tenemos aquí Que podemos guardar Vamos a guardar esto ahí Vamos a guardar Estas cosas Supongo No sé si esas sirven O si sirven Para otra cosa Aparte de esta cosa Bueno Necesito Vamos a salir Y echar todo ahí En la En el cofrecito Que hicimos Y luego vamos a ir A hacer lo del cuchillo Que nos pidió ¿Dónde lo vamos a poner? Por aquí What? No era lo que quería No era el Tengo que reacomodar todo Este era el No Este es el 1 Este es el 2 Vamos a poner Este en el 2 Vamos a poner Este en el 3 Y este en el 4 Y este en el 5 Y este Así Ahora sí No Ok Ahora sí Vamos a guardar Todas estas cosas aquí Vamos a guardar Yo creo que Estos también Y todos estos Bueno Ya sé Es todo lo que se pudo Vamos a ir a Vamos a ir a hacer eso De allá ¿Cuánto ocupa? Ok Vamos a agarrar Otra de estas ¿Con 3? No me acuerdo Ni siquiera Ni siquiera Que veo Lo que construyo Con esto Pero Vamos a agarrar otro No agarré ¿Va? Hijo Muérete 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 Entonces agarramos otro Y nos vamos A nuestra base Había otras cosas Como unos coralitos Que los podíamos Vamos a agarrar Esto Vamos a agarrar Esto No eran estos No Ahí viene Ah Ah Esto es de acá ¿Dónde está? Fadoso Esta cosa Ok ¿Cuántos agarré? Oh Perfecto No los ocupo ahorita Pero sé Que los voy a ocupar Ah ¿Qué es esto? Oh También es algo No sé para qué es Pero Vamos para allá Vamos a Se me olvidó ¿Qué es lo que he ocupado? Necesito escanear Necesito escanear Más cosas En el centro Contraer El Z-glide Ah Nada de aquí Vamos a guardar Cosas aquí No Ah Ya me acordé Ya me acordé Algo podía hacer con esto Esta cosa de aquí Una planta ¿Y cuántos me da? Uno Ok Vamos a hacer otros dos Por los que quedan ¿Qué? Ah Ocupo dos Dos para uno Bueno ¿Y qué puedo hacer con eso? ¿Es todo? ¿Es todo? Agua Comida Ok Oh Esplotó 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 Emergenci Aquantum detonación Has ocurrido In the Aurora Drag call The reactor Will reach a Supercritical state Empty Minus Ten Nine Eight Seven Six Five Two Three Two Seven Necesitamos ser el Ok ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos encontrar Plomo Ok, pues vamos a buscar plomo Ahí hay unas piedras Vamos a ver, vamos a escanear aquí ¿Qué es esto? Uh, el cortador ¿Cuántos fragmentos tienen que ser? Tres, ok Bueno, al menos tengo uno ¿Qué es eso? ¿Sal? Creo que es sal Para los peces No, no lo voy a agarrar ahorita Quiero Quiero Tal vez a ver aquí No Uh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bioreactor, ok ¿Vienes contra mí? No Sí, 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 sí Ah, no Está correteando a otro mono ¿No hay un cerebrito por ahí? No Vamos a agarrar oxígeno y regresar Vamos a encontrar ese plomo Dos Creo que eran dos, ¿no? El cortador Se me dice que es el cortador Recuerdo que encontrar el cortador Era un Una cosa muy difícil Bueno, no muy muy difícil Pero No era como que tan fácil De encontrar dos como ahorita Ah, una caja ¿O qué es esto? No sé qué es Acabo de bajar y ya quiero Seamoth Perfecto Perfecto Ok, necesitamos oxígeno Ah, ¿y hay algo? ¿Será sal? No, cuarzo No quiero cuarzo Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo El cortador Ya tenemos el cortador Yo creo que ha sido Más rápido que he agarrado el cortador No recuerdo haberlo agarrado así tan rápido Nunca había sido tan ¿Qué es eso? Recuerdo que había batallado Estaban bien dispersas las partes Yo recuerdo Tal vez me equivoqué No lo sé Sí, oxígeno ¿Dónde está otro cerebrito? No hay por aquí Otro cerebrito Digo Eso es más de escanear Que otra cosa Pero Lo vamos a hacer Vamos a escanear Ok Tal vez podamos tener Pronto Escáner Oh, eso está bueno también El escáner ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Estamos tres Oxígeno, oxígeno Si podemos tener el escáner Podemos buscar cosas Sin tener que estarlas buscando Si es que tiene sentido El escáner El cuarto ese Bueno, necesitaríamos hacer la base Eso sí Pero nos diría En dónde está Ah, buscamos este plomo Pum Ve para allá Para allá Para allá Ahí está Nos da como un mapita Ah Vamos a seguir escaneando cosas aquí Ya que no encontramos el plomo Tal vez podamos tener el C-Mod Si El C-Glide No lo podemos tener Se me hace que ese es el C-Mod Ya lo tenemos también Listo Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Será algo ahí? Scanner room Ok, nos falta uno más Ah, sí Es oxígeno, oxígeno Se me hace que Oh, bioreactor Ese ni siquiera es Ese es otro Ok Oh, no me has ocupado una de esas Ah, aquí hay algo Aquí hay algo Aquí Vamos a agarrar esto de aquí Scanner room Perfecto Scanner, ya lo tenemos Ya lo más tenemos que hacer una base Ok, eso sí está siendo productivo ¿Hay algo más aquí? Tal vez Ok, vamos a ir para arriba Y luego regresamos ¿Hay algo ahí abajo? Nada Eso no es nada ¿Esto qué es? Ah, una mesa Bastante útil ¿Qué más? ¿Qué más? Bioreactor Ah, ya la tenemos Sí, es cierto Ah, otra vez ¿Aquí qué va a haber? Ahí va a haber algo de seguro Ah, necesito Encontrar otro 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 ¿Cómo se llama? Otro cerebro Esos que dan oxígenos Uh, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate 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 Un túnelcito Un túnelcito Como ducto O algo así Oh, espérate ¿Será una puerta O algo así? Ah, no, 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 no Infadoso, sí No es nada Ok Bueno Como sea Vamos a ver Sí, allí En esas paredes En esas paredes En esas piedras Podemos encontrar Lo que estamos buscando Otra vez Oro Y silver Perfecto Tenemos Para el tanque Nos faltaría No me acuerdo Qué nos falta Era silver Y algo más Apúrate Ok Vamos a buscar Vamos a ver Si hay Esas piedras De ahí Vi muchas piedras No sé si sean Esperemos que sí Sí, porque son diferentes Si las ven Uh, ahí está Ahí está Esos son Ya tenemos uno Nos falta otro Dos Ah Si podemos encontrar otro Nomás Por nomás Por tenerlo Según yo había visto Muchas piedras Y ya no veo ni una Creo que nada más Eran unas cuantas Pero fueron suficientes Así que ¿Dónde está nuestra base? Nuestra base Nuestra cosa Ok Entonces en esas cosas Debería de haber más Aquí hay algo El Seaglide Ok Ya lo tenemos Vamos a ver Si hay algo más Ok Ya tenemos Muchas Ya tenemos Hasta el Seamoth Seaglide Nomás Por el titanio También por el titanio Pero no es que nos Haga falta En realidad Aquí no hay nada No hay nada Ok Ya me he perdido otra vez ¿Dónde está? ¿Saben qué? A ver Sé que hay forma de Aquí Vamos a cambiar el color Anaranjado No Amarillo Vamos a dejarlo amarillo No hay forma que se me pierda Creo Aquí está Espérate Espérate Nada Ok Ajá Vamos a dejar esto De aquí Nunca la dejé No Vamos a dejar Estas cosas Que no sé Para qué son Todavía Bueno Más bien Que no ocupo Todavía Vamos a dejar El oro Vamos a dejar Ese también Estos dos Vamos a dejar Uno de estos Y ¿Cuáles son? Luego vamos a ver ¿Qué? ¿Puedo entrar por aquí? Sí puedo Más fácil Hay un mensaje aquí Ok Vamos a Vidrio por dos Vidrio por dos Diamante Necesito Ok No vamos a poder hacer Un buen rato Ok Nos dio unas Unas coordenadas Vamos a ir a esas coordenadas Luego Para esta cosa Tengo todo lo necesario Creo Y Para el Siglight Necesito hacer ese Pero No tengo los ingredientes Más bien No tengo la receta Así que Habrá que esperar Encontrar Tenemos Al menos Esperemos que no tardemos Tanto en encontrar Las piezas Pero Pues vamos a tener Que hacer el Siglight Para ir más rápido Batería Batería Lubricante Ok Pero Primero Vidrio 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 ¿Qué es esto? Litio No sé si tengo litio Pero A ver Ok Deje Ok Cobre No No Cobre No Cobre No Cobre No Cobre No ¿Dónde dejé? Abajo De seguro Apúrate A bajar Creo que era en esta No No Este no era Este Ey Ah Que estaba viendo Ah Si era este Pero no Ah No tengo cuarzo Ok Vamos por cuarzo Sé que aquí hay Debe de haber Cobre o no ocupaba Creo que no Ok Ah Ok Vamos a hacer Vidrio Dos de vidrio Dos No te pases Necesito otros Dos de cuarzo Ok A ver Agua Necesito agua Tengo una Ok Voy a hacer dos más de agua A ver Di una vez el agua 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 ¿Por qué no tengo que desequiparlo? ¿Cuánto nos va a dar? El anterior nos daba 30 segundos. ¿Y este nos va a dar cuánto? O pues mucho más, como 60. 90 segundos extra. Perfecto. Chulada. Ok. A ver. ¿Tenemos otro? No hay otro. Ok. Algo. Ah, ya tenemos para esto, es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos eso. Wilding Kit. Tenemos dos de Fiber Mesh. Ah, necesito otro más. Ahorita vamos a ir. Ok, vamos a hacer primero este porque ya tenemos las cosas. Pero están abajo. Ah. Ahí. Necesitamos dos. Necesitamos. Vamos a agarrar otro de cobre porque el Wilding Kit creo que ocupa algo de esto. No sé por qué creo que ocupa eso también. A ver. Vamos a hacer eso. Ok. Ya lo tenemos. Radiation Helmet. Ok. Sí, una vez que. A ver. Entonces, dijimos que ese. Wilding Kit. Ok, Wilding Kit. ¿Qué ocupamos para el Wilding Kit? No te pases. Dos de plata. Tenemos uno, creo. Pero. Yo pensé que íbamos a ocupar. Ah. Para eso era. Wilding Kit. No tenemos para eso. En cuanto lo tengamos. Pero ya sabemos dónde agarrarlos al menos. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Ta, 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 ta. Cuarzo. Ok. Vamos a. Espérate. ¿Para qué ocupaba? Ah, sí. Fiber Mesh. No. No lo vamos a poder hacer ahorita. Lo que tenemos que hacer ahora es. ¿Dónde estaba? Aquí, 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 aquí. Sí, la batería, lubricante y copier. Ok. Batería. Para la batería ocupábamos. Ahí está. Vamos a hacer una batería. Para el lubricante también tenemos las cosas. El lubricante va a ser con uno de estos. Lubricante. Lubricante. Y. Copper wire. Creo que sí lo tenemos. Necesitamos dos. Dos. Pero sí tenemos. Creo que tenemos uno aquí. Sí tenemos. Sí tenemos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok. Ahora. Sí. Y este lo vamos a poner. En el 5. Y. Este lo vamos a tirar. ¿No lo podemos tirar? Ah, no lo podemos tirar aquí adentro. Lo puedo tirar aquí. Sí. Y. Vamos a guardar eso ahí. Y vamos a. Comernos eso. Y vamos a comernos. No, 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 no. Ah, está podrido. Lo vamos a tirar. ¿No lo puedo tirar aquí? No. Vamos a guardar este. Y estas cosas. Y. Vamos a tomarnos el agua. Necesitamos. Más agua. Ah, siempre. Siempre me cayó gordo lo del agua. Hasta. El momento que puedes. Hacer tu propia agua. O sea. Cuando tú. Cuando tienes la base. Porque eso está. Agarrando los pececitos. Y eso. Bueno. Aunque antes era más. Más problema. Porque había menos pececitos. Ok. Ok. Vamos a tirar esto. Porque. No sirve de nada. Vamos a agarrar más pececitos. Para el agua. Y. Ahora que ocupamos. Nos vemos. Ah, sí. Ahí, ahí, ahí. Ok. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a continuar en otro episodio. Recuerden suscribirse. Si no se han suscrito. Denle like. Y yo los veo en el próximo episodio. Hasta luego.